La Dirección General de Impuestos Internos manifestó a través de su director que sancionará negocios que evadan impuestos. En esta declaración se ha referido a los negocios de los chinos, coreanos y demás que están en República Dominicana. Ya era hora de hacerle frente a esa competencia desleal donde los chinos no tienen impresoras fiscales porque no pagan impuestos. Han tomado de relajo la empleomanía con el asunto de la TSS. Un empleado que entra a laborar antes de los tres meses lo están cancelando. Y aún el que tiene todavía tiempo en su empresa, si es que llega a tener mucho tiempo, tampoco le inscriben en la TSS la mayoría de ellos. Usted tiene dinero en su tarjeta, tampoco puede utilizarlo porque no tienen Verifone, porque no pagan impuestos. Esa es la forma de evadir los impuestos. Era hora. Y aún el que tiene puedo utilizarlo porque no es solicitarlo. Si muestra correctly enousesonal. Usted tiene dinero en su precio.